¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os vengo a enseñar este mini álbum Como estáis viendo es de bebé Así en tonos azulitos Y bueno, deciros que lo tenéis disponible en Etsy ¿Vale? Os dejaré abajito el link Por si os gustaría tenerlo Y nada, es de 16 x 16 cm Más o menos Y ahora os lo voy a enseñar por dentro Como veis, la portadita no pone nombre ni nada Pero en el caso de que alguien lo quiera Pues se puede poner en algún ladito el nombre del bebé Y es bastante simple, la verdad No tiene demasiadas cosas recargadas Ni nada por el estilo ¿Veis? Aquí tiene este bolsillo con estos tags Que son perfectos para poner pues El peso del bebé, el día que nació Lo que midió, todas esas cosillas También tiene tarjetones para poner fotos Una que pone mi primera fotografía La verdad es que está muy bien para pues Quizás el primer año del bebé O ya no tanto año, sino los primeros días ¿No? Y veis, para fotos pequeñitas Os estoy enseñando ahí con una foto mía Y como os digo, tiene desplegables Y bolsillos O sea, tampoco tiene mucho más ¿Vale? Tiene también tarjetones Que veis que se van sacando por ahí Y es todo más o menos de... pues del mismo estilo ¿No? Las decoraciones están puestas en lugares en los que a la hora de poner foto No se tape demasiado Porque si no, la verdad es que es una pena Y es una colección de Fridita Creo que se llamaba Agugutata Y es muy bonita O sea, no puedo decir otra cosa Como estáis viendo, también caben fotitos un poco más grandes Esa por ejemplo, era de 9x13 Las decoraciones están puestas de tal manera Que por... pues alguno de los lados Se pueda meter fotitos si se quiere Y como veis, bueno, sigue habiendo por ahí más tarjetones Desplegables En los bolsillos que también se pueden meter fotitos Parece pequeño Pero en realidad tiene bastante capacidad Y bueno, por aquí ya llegamos al final Como veis, más tarjetones Y demás Para poner... pues un montón de fotos Como os digo Lo tenéis disponible en mi tienda de Etsy Un poquito más abajo Tenéis el link Por si os gusta Si queréis hacer un regalo O incluso si queréis algo un poco más personalizado No dudéis en pedírmelo Un mensaje Lo que queráis Y sin más Yo ya me despido Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Dadle al like Dejadme un comentario Y sobre todo No os olvidéis de suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau